Quiero un besito bien sobre sí Taqui, 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 taqui Quiero un besito, un taqui Un tiempo hasta como no pasa a mí Porque los dos no estamos a mí Que el equipo me querí de cada uno de los dos parejos Quiero un besito que sale de su traje Quiero un besito que va a tener en otra mano Es que yo me sé lo que yo creo que yo sé Dice que no te respeto a partir de otra mano Quiero un besito que sale de su traje Quiero un besito que sale de su traje Es que yo me sé lo que ya Tiene su traje Es que no te respeto a partir de otro Pándame como si fuera el último Quiero un besito bien sobre sí Te respetara Quiero un besito que sale de su traje Taqui, 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 taqui Quiero un besito que sale de su traje Quiero un besito que sale de su traje Quiero un besito que sale de su traje La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba, ya, la mano arriba